En esta lección vamos a aprender a usar el cuadro de herramientas en Visual Basic 2005 Express. Bien, para mostrar el cuadro de herramientas, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la opción del menú P y seleccionar la opción cuadro de herramientas. Bien, otra de las formas que tenemos es pulsar CTRL ALT X y fijaros que ya tenemos como cuadro de herramientas puesto en la parte izquierda del entorno de Visual Basic 2005 Express. Bien, dentro de estos cuadros de herramientas, fijaros que tenemos un botón que nos permite ocultar automáticamente el cuadro de herramientas de tal forma que únicamente cuando queremos verlo, si ponemos el ratón por encima, pues ya nos aparece este cuadro de herramientas. El cuadro de herramientas de Visual Basic 2005 Express tiene secciones dependiendo del tipo de controles que vayamos a usar. Si queremos usar, pues, controles para impresión, fijaros que nos lo muestra debajo del hilo de impresión dentro de este cuadro de herramientas. Bien, si vamos a la opción de controles comunes, podemos encontrar, pues, los controles de botón, checkbox y demás opciones que podemos incrustar en un formulario de Windows. Para incrustar un control en un formulario de Windows, únicamente tenemos que seleccionarlo, hacer clic en él y arrastrarlo hasta el formulario WinForm donde queremos depositar. ¿De acuerdo?